Vale, voy a atar. Eso era... No. Utilidades... Vale. Joder, ese era más grande de lo que he perdido. ¡Hostia! Me comí uno. A ver, no. No... No. 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 más fácil. Yo creo que es la mejor forma, ¿no? En caso de que necesites dinero más o menos rápido. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Has sido tú? No lo sé. Pues acaso muérete. ¿Qué joder? ¡Pero si me han atacado ellos! Mis horarios de directo actualmente son por la mañana, ¿vale? Al despertar, hasta la una de la tarde. Y luego, después de comer, de dos y media a tres, hasta las seis de la tarde. Porque normalmente dedico más mi tiempo para hacer vídeos al YouTube. No, no, no hago directos por la noche. O sea, eso lo hacía antes. Pero intento... Hice todo lo posible por no tener directos nocturnos. Porque me sienta como el culo. ¿Se puede matar eso? ¡Muere! Sí, se murió. O sea, es desde que me despierto. Vale, o sea, lo bueno que tiene mi horario es que depende del rollo de directos que prefieras. Te viene mejor un horario, a lo mejor otro. Mis directos son los típicos que... Que te pondrías en cualquier momento para desconectar un poco, ¿sabes? Porque suele ser... Yo jugando mientras hablo de cualquier tema X. Y, por el momento, no me he ido mal. La verdad. Antes sí que hacía nocturnos y me ponía a jugar con... El rollo roleplay y todas estas mierdas. No sé si estarás ya por el Discord. Pero por ahí es por donde voy a hacer las encuestas de gente que se juega. A lo mejor te rentan. A lo mejor te rentan. A lo mejor te rentan un poco. Creo que no me va a merecer la pena. Jajaja. Y esto daré por hecho que, en efecto, se guarda aquí. Y esto le deja donde se encuentran. Y esto... Que te vio. Ya. La verdad. Que te vio. Y esto... Cuatro. Desconexion. ¡Muchas cero. Ya. Recién. Ahí. Ahora. ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Ah! ¡Se cagan en tu puta! ¡Ey! ¡Se acercan a hablar a mi los huevos! No te jodes Pero que no ha sido A mi no me quiten reputación Pero si me habéis atacado vosotros Cabrones Me quema la gente Eres músico no sé cuánto Yo me he estado defendiendo Hostia Vale Pao No te jodes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 Vamos a verlo. Con antimateria. ¿Cómo coño se hace la antimateria? ¿Cómo coño se hace la antimateria? Vale. Vamos a bailar. Pues vamos a por Cobre, que teníamos cerca de la marcha derecha. Vale. 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 Gracias. ¿Qué es lo que falta ahí, cabrón? Gracias. 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 Gracias.